¿Cómo están? Esto es Platos Argentinos y hoy les traemos un clásico, alfajorcitos de maicena. ¿Quién no los quiso hacer alguna vez? Bueno, con esta receta, si la seguís paso a paso, te aseguramos que te van a salir perfectos, no fallan. Así que a continuación te mostramos el procedimiento, es facilísimo, seguilo y te prometemos que vas a obtener los mejores alfajorcitos de maicena del mundo. En un bowl colocamos 180 gramos de manteca pomada, 160 gramos de azúcar y con una batidora eléctrica o de varillas, batimos hasta que quede bien cremoso. 1 cucharada de esencia de vainilla y batimos. Agregamos 30 gramos de miel. batimos nuevamente y reservamos la preparación. Ahora vamos al bowl de los secos. En otro bowl con 275 gramos de harina 4 ceros, colocamos 275 gramos de maicena y 15 gramos de polvo de hornear. Integramos los ingredientes y ahora agregamos los ingredientes secos tamizados a la preparación anterior. Integramos todo con las manos. y luego tiramos sobre la mesada la preparación. Comenzamos a formar un bollo liso sin amasar demasiado. Más bien vamos uniendo todos los pedacitos de masa. Así debe quedar la masa, preciosa. Por último, espolvoreamos un poco de harina sobre la mesada. Aplastamos un poco de masa y espolvoreamos un poquitito de harina sobre la masa. Con un palote comenzamos a estirarla. Si vemos que se escama, como que se levanta la masa, espolvoreamos un poquito más de harina. Y continuamos estirando hasta lograr un espesor de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Luego cortamos las tapitas, en este caso usamos un cortante de 5 centímetros de diámetro. Colocar las tapitas en una bandeja enmantecada. Y llevar al horno precalentado a 180 grados por 10 minutos. Controlar que no se dore la parte superior de las tapas, muy importante. Deben quedar así, doradas por abajo y bien blanquitas por arriba. Colocar abundante dulce de leche respostero en una tapita. Así, con cuchara bien fácil. Agarrar otra tapita y presionar suavemente, para armar el alfajor. Y evitar que se rompa. Luego pasamos los bordes por coco rallado. Una combinación perfecta. Listo, así quedó esta delicia. Ahora no tenés excusas, tenés que hacerlo. ¿Qué te pareció la receta? Si te gustó, dale me gusta. Y no te olvides de suscribirte. Somos platos argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.